Siempre te vi como una amiga nada más A quien llamar, con quien salir y conversar No sospeché, que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer, un gran amor Perdóname, si te hice mal No imaginé, la verdad Perdóname, por ese amor, que nunca fue de los dos Nunca pensé, que aquella niña de cristal Sintiera con la intensidad, de una mujer Perdóname, si te hice mal No imaginé, la verdad Perdóname, por ese amor, que nunca fue de los dos Perdóname, si te hice mal No imaginé, la verdad Perdóname, por ese amor, que nunca fue de los dos Perdóname, por ese amor, que nunca fue de los dos Perdóname, por ese amor, que nunca fue de los dos